hola amigos cómo están el día de hoy espero se encuentren súper súper bien en esta oportunidad les traemos un vídeo muy corto y a la vez muy especial porque como pueden ver como se pueden dar cuenta ya estamos a final de año 2020 y de verdad amigos quisiera darles primeramente darle las gracias a ustedes por todo el apoyo que me han dado durante este año sabemos que fue un año muy 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 difícil pasaron tantas cosas muy difíciles pero bueno amigos el caso es que hoy les voy a dar un poquito de alegría mostrándoles algunas fotitos que ustedes nos mandaron a nuestra página de facebook también las mandaron por instagram pero especialmente por facebook ya que allí hicimos una publicación donde les dijimos que dejaran sus fotitos allí de todo lo que hicieron de nuestro canal en este año 2020 para mí es un honor mostrar todo su esfuerzo y trabajo que hicieron durante este año ya sea para regalar para vender para dar un detalle a esa persona especial bueno amigos fueron muchísimas fotos las que ustedes mandaron creo que quizás unas 100 150 fotos es posible que estén saliendo todas como es posible que no sin embargo les quiero dar las gracias a todos a todos ustedes los que me apoyaron en este año viendo mis vídeos haciendo el paso a paso de cada prenda que yo realizo con cada comentario incluso quisiera pedirles disculpas porque algunas veces no puedo responder todos sus comentarios por cuestiones de tiempo como ustedes saben también estoy embarazada y a veces me cuesta un poco estar pendiente de todas esas cosas sin embargo amigos de verdad gracias por todo su apoyo por todo su cariño les voy a dejar aquí todas las fotitos que ustedes realizaron y que nos mandaron a nuestra página de facebook para que puedan ver y así emocionarse tanto como yo emocioné viendo todos sus trabajos así que nada les voy a dejar las fotitos que ustedes realizaron en este año 2020 así que bueno vamos a pasar a ver las fotos y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y bueno amigos, como se dieron cuenta, fueron muchísimas fotos que ustedes nos mandaron a nuestra página de Facebook. Si no sabes cuál es nuestra página de Facebook, nos encuentras como Realza Crochet, así como estamos aquí en el canal. Así que nada amigos, estoy tan feliz porque ustedes vieron este video. De verdad vamos a estar haciendo esta dinámica todos los años. Así que pónganse las pilas este año 2021. Si Dios quiere primeramente a tejer, a crear, a hacer muchísimas cosas más para regalar, para vender, para lo que ustedes quieran. De verdad amigas, de verdad amigas, ustedes me sorprenden con todo lo que hacen y más de que lo hagan con mi canal, con el paso a paso que yo les doy. Para mí es un honor que ustedes aprendan y les guste mi trabajo, por eso yo lo hago con amor para ustedes. Así que nada amigos, de verdad, quisiera desearles un feliz año nuevo. Así que esto ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos para un próximo video. ¡Chau, chau!